Los 12 dispositivos para coches más geniales en Amazon. Los coches son bastante convenientes de tener, pero también vienen con muchas condiciones y terminas teniendo que cuidar muchos detalles. Afortunadamente, existen un montón de accesorios geniales para automóviles que puede comprar en Amazon, que harán que su experiencia de conducir y ser propietario de un automóvil sea más agradable. Puede mantener su automóvil con un olor limpio y agradable con estos productos ingeniosos. También existen muchas opciones de almacenamiento geniales para que pueda tomar bebidas frías, así como para evitar el desorden dentro del automóvil. Así que echemos un vistazo a 12 de los dispositivos para coches más geniales. La seguridad es primero. Este cortador de cinturón de seguridad y rompeventanas para automóviles es algo que todos deben tener en su automóvil en caso de emergencias. Un extremo tiene una cuchilla que se usa para cortar el cinturón de seguridad si alguna vez se queda atascado. El otro extremo tiene martillos de doble punta hechos de acero al alto carbono, que se utiliza para romper ventanas. El mango tiene un diseño ergonómico que hace que sea fácil de agarrar y el martillo es ligero para que balancearlo en una ventana sea más fácil. No hace falta decir que tenerlo en su automóvil es absolutamente esencial. 11. Mini nevera. Si hace un largo viaje al trabajo o es fanático de los viajes por carretera, comprende la molestia de mantener sus bebidas frescas. Con este lindo mini refrigerador ya no tienes que preocuparte por eso. Tiene 4 litros de capacidad y es ideal para mantener sus bocadillos y medicamentos frescos. Ya sea que desee almacenar algunas bebidas para mantenerse hidratado durante los días calurosos o desee almacenar medicamentos importantes que deben mantenerse frescos, este pequeño refrigerador es su amigo. Seamos realistas, no hay nada más genial que tener una mini nevera en tu coche. 10. Rellenador de huecos para asientos. Imagina que estás conduciendo y por alguna razón necesitas sacar tu teléfono, pero se te escapa de la mano y cae directamente en la grieta a un costado de su asiento. Ahora tendrás que estacionarte y desenterrarlo. Este rellenador de huecos para asientos puede aliviar su problema con la que las cosas desaparecen por los costados de su asiento. Es suave y cabe en cualquier lugar. Ahora puede dejar de preocuparse por dejar caer sus cosas por los costados. También es fácil de instalar. 9. Almohadillas adhesivas antideslizantes para tablero de automóvil. ¿Cansado de que las cosas se resbalen de su tablero? Ya sea que se trate de sus llaves o su teléfono, todos sabemos lo molesto que es cuando algo se desliza y cae de ese liso tablero. Es por eso por lo que necesita adquirir almohadillas adhesivas antideslizantes para el tablero de su automóvil. Estas almohadillas son altamente adhesivas y resistentes al calor, por lo tanto no necesita preocuparse de que se derritan si su automóvil está estacionado al sol en un día caluroso. También son amortiguadores e incluso reduce el daño a su teléfono si su automóvil vibra mucho. Pero no solo mantiene su teléfono en su lugar, puede colocar cualquier cosa en estas almohadillas y no se moverá. Pueden ser tus gafas, altavoces, juguetes, lo que quieras. La almohadilla se puede recortar en tamaños más pequeños y es realmente fácil de lavar y reutilizar. 8. Organizador de maletero de coche. Si llevas muchas cosas y estás cansado del desorden que se acumula en tu maletero, entonces deberías comprar este organizador para maletero de automóvil. Tiene varios compartimientos que puede usar para herramientas, equipos deportivos, accesorios para bebés y casi cualquier cosa que necesite llevar en su automóvil. Es ideal para personas que tienen hijos y que les gustan los deportes, por lo que no tendrán que hurgar cada vez por un montón de equipo deportivo. También es ideal para cuando vas a hacer un viaje por carretera y el camino está accidentado. El diseño tiene en cuenta los baches en la carretera y tampoco se mueve nada si frenas demasiado fuerte. El diseño es robusto y tiene todas las características que necesita para evitar que se colapse o se mueva y derrame todo. Incluso tiene un modo de asiento delantero para que pueda atarlo a su lado. Con él puedes despejar tu desorden y disfrutar de tus viajes organizados en solitario. 7. Aspiradora portátil para coche. Los autos pueden ensuciarse bastante y es difícil limpiarlos a fondo. Con la aspiradora portátil para automóviles puede llegar a todos los rincones y grietas, succionando esas migajas y desempolvar sin ningún esfuerzo. Es un dispositivo pequeño pero poderoso, pesa menos de 2 libras y media. Posee un motor de 160 vatios y 8.8 amperios para una máxima potencia de succión. El mango tiene un diseño ergonómico para su comodidad mientras pasa por encima de cada pequeña grieta, limpiando toda esa suciedad sin cansar sus manos. También viene con un cable de alimentación de 16 pies que puede conectar al puerto encendedor de 12 voltios de su automóvil para garantizar la máxima cobertura. Nunca fue tan fácil mantener su automóvil limpio. 6. Bote de basura para coche. Es bastante asqueroso cuando su automóvil se llena de un montón de basura. Todos esos recibos y envoltorios de comida que no tenían a dónde ir, ya que eres un ciudadano responsable y no lo tirarías por la ventana. Bueno, ahora tienen un lugar a dónde ir y también significa que no tendrás que tirar basura en tu auto. Conoce el bote de basura para coche. Viene en varios colores diferentes, desde rosa femenino hasta un negro sombrío. Tiene una capacidad de 2 galones y cuenta con un interior impermeable incorporado para esos húmedos derrames. Su estructura robusta evita que se caiga o colapse. Los sujetadores en la parte inferior evitan que se mueva y su tapa mantiene la basura oculta. Puede vaciarlo después con facilidad manteniendo su automóvil agradable y limpio. No más basura asquerosa tirada en el interior de su automóvil. 5. Difusor de fragancias para coche. Este difusor no solo hace que su automóvil huela bien. También se ve realmente retro y genial. Funciona con el poder del viento, así que colóquelo en el aire acondicionado o ventilador de su automóvil y el viento lo hará girar difundiendo su aroma. Viene con aromas ideales para aromaterapia, para que pueda relajarse mientras conduce a través del molesto tráfico. Incluso puede personalizarlo y usar los aceites esenciales que le gustan en el CD aromático. Genial, ¿verdad? Sería un gran regalo para cualquier amigo que posea un automóvil. 4. Gel azul de limpieza para vehículos. Si ha terminado de aspirar su automóvil con la aspiradora para automóvil portátil, pero aún desea un poco más de limpieza a fondo para eliminar esas obstinadas partículas de arena y polvo, es posible que desee probar este divertido gel. El gel azul de limpieza para automóviles no es antiadherente y puede rodarlo fácilmente sobre cualquier superficie. Recogerá la suciedad y dejará tu coche súper limpio. No se pega a tu mano y solo absorbe la suciedad. Es genial para superficies difíciles que requieren una limpieza cuidadosa y meticulosa para que se vean nuevas. Úselo en las salidas de aire, ya que generalmente son difíciles de limpiar o en el equipo de tu automóvil. Es pequeño, lindo y divertido de usar también. 3. Ganchos para asiento de coche. Llevar comestibles a casa a veces puede ser complicado, especialmente si no desea que sus bolsas llenas de frascos terminen rodando en el asiento trasero. Es por eso por lo que es bueno tener estos ganchos para asientos de automóvil. Puede colocarlos fácilmente en la parte posterior de los asientos delanteros y colgar sus bolsas ahí. También es ideal para colgar bolsos y tal vez un juguete para mantener a su bebé entretenido en el asiento trasero. 2. Película impermeable para ventanas. Conducir bajo la lluvia torrencial puede ser muy peligroso, especialmente si no puede usar sus espejos laterales o ver fuera de sus ventanas. Es por eso por lo que necesita estas películas impermeables para ventanas. Sus cualidades anti-niebla y anti-empaño los hacen ideales para conducir en días neblinosos. La nueva tecnología nano-hidrofóbica evita que se acumule condensación e incluso evita que el agua de lluvia se pegue a ellos. Además, también están equipados con una función anti-deslumbrante, por lo que no te cegarán las luces intermitentes de algún vehículo detrás de ti. Lo mejor para días neblinosos y lluviosos. Son fáciles de instalar y duran meses. Si vives en un lugar con mucha neblina o lluvia, estas películas impermeables son esenciales. 1. Soporte para teléfono X-CAN Un soporte para teléfono inteligente es bastante útil, especialmente si está acostumbrado a navegar con la ayuda de un mapa. Pero la mayoría de ellos no son muy fáciles de usar, haciendo que poner y quitar su teléfono sea molesto mientras viaja. Pero eso no es un problema con el soporte de teléfono X-CAN. Sus clips de sujeción automática se extienden y afianzan su teléfono suavemente y lo sueltan cuando apaga su automóvil. También viene con un cargador inalámbrico para que pueda llenar su batería sobre la marcha. Incluso puede configurarlo para que abra una aplicación específica cada vez que coloque su teléfono en él, por lo que no tiene que abrir manualmente el mapa o cualquier aplicación de transmisión de música cada vez. El soporte también gira 360 grados y el ángulo, así como la distancia, son ajustables. Conducir con su teléfono accesible se ha hecho más fácil. Muy bien, háganos saber en los comentarios cuál de estos dispositivos para automóviles piensa tener en sus manos primero. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a TechJoin y nos vemos en el siguiente.